Hola, hola mis chicos y mis chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo como habéis visto por la miniatura pues nos vamos a arreglar aquí con Cristina, hoy es el día de la mona, hoy es 1 de abril así que nos vamos a pasar un poquito por chapa y pintura para vernos un poquito más bellas y más radiantes aunque ya lo somos, si queréis pasar un rato entretenido y en buena compañía, acompañadme porque empezamos y nada mis chicos y mis chicas, vamos a estar probando cositas nuevas que tenía en la cestita guardada como esta BB Cream de Technic, ya os digo que tenía muchas cositas todavía guardadas esta también, este bronceador así luminoso de la marca Watanwal, como veis que tiene una pinta que tiene que quedar súper bonito vamos a estar usando el colorete este de Candy Crush de la marca W7, que fijaros, fijaros que tono, melocotón más bonito también vamos a estar usando la paletita esta de Winnie, la Petite Palette esta es en el tono 002, que es lo que pone por ahí abajo, 002, que es así en tonos marroncitos tenemos también ese así como marrón más fuertecito para hacer eyeliners tenemos ese también para sellar, así que creo que va a funcionar bien hoy así como voy así como de leopardo, voy así guerrera vamos a estar usando también la prueba sexta de poros, de la marca Benefit que esta venía en una muestrecita de, en una revista y todavía no la he probado y parece que tiene muy buena pinta por las cositas que he estado escuchando por ahí parece que funciona muy bien y bueno, todo lo demás ya lo habéis visto, os lo iré enseñando a medida que nos vamos maquillando así que empezamos empezamos por el corrector, vamos a poner otra vez este de NYX digo otra vez, como si fuera aquí, bueno me pongo un poquito, como veis por ahí ya creo que me he puesto demasiado, me he puesto demasiado bueno, lo vamos a dejar ahí, para que se vaya un poquito absorbiendo la piel mis chicos y mis chicas, como vais a pasar el día, en familia, con amigos pues como tiene que ser, cada uno con lo que quiera lo importante es pasarlo bien, pasar un día feliz y deciros que después de este vídeo os voy a grabar también un super haul porque hemos estado dos días en Barcelona si estáis en Instagram y en Facebook, pues lo habréis visto porque os he colgado muchas historias y hemos estado pues allí un poquito de turistas hemos estado pues viendo a la Sagrada Familia hemos ido al metro, que no me había subido nunca en el metro y mirad, pasé un miedo, pasé un miedo de verdad horroroso porque oye, yo no sabía que tenía tanta velocidad o sea, es que es cerrar las puertas y coge una velocidad yo no sé a cuánto debe ir mis chicas y mis chicos, si lo sabéis dejádmelo saber en comentarios a qué velocidad va el metro pero yo pasé un miedo, no lo sé además todo oscuro, yo es que soy muy miedosa y pasaba así el túnel, todo, no sé, no sé muy nerviosa y no lo pasé muy bien, la verdad pero bueno, nos subimos en el metro, nos subimos en tranvía ¿qué más? fuimos al acuario, fuimos al zoo ¿a dónde más sitios? bueno, en un montón de sitios fuimos al puerto, nos subimos en un catamarán en un barco que también lo pasé de mal lo pasé de mal me diréis pero Cristina, hubo unas ganas de vomitar si el barco iba así, tranquilito, sí pero el momento que cogía así en alguna ola y de esto uff, ¿sabes cómo cuando te subes en la feria y baja y te coge esa cosa? yo coge a mi marido así un fuerte de brazo y mi niño, mi niño chiquito ya que tiene 5 años me decía, mira, hacía este gesto desconecta mamá, desconecta como si desconectara un cable pues igual, yo es que mira, me meaba de risa pero a la vez tenía una ganas de vomitar que yo digo, voy a echar todo el desayuno pero lo pasemos súper guay así que os voy a enseñar las cositas que compremos que la medida, yo compré maquillaje, eso sí pero luego todo de ropita para el bebé, para mi niño alguna cosita que cayó para mí pero casi todo para él bueno, que me enrollo que vamos a estar usando la BB Cream esta de Technic la Foundation Fondetent dice que es una fórmula brillante o sea que te deja el tono así como satinadito el tono es el Oatmeal que es lo que pone por ahí y esta BB Cream también se hizo mirar en su momento lo voy a quitar por aquí para que veáis que es que está todo sin empezar y el corrector vamos a ir haciendo que deje, me parece un poquito oscurita me parece un poquito oscurita de momento pues así la vamos a extender vamos a usar también una de las esponjitas que tenía ahí que venían en el set de Winnie también voy a quitar por ahí el pelo porque me ha alisado un poquito ya lo tenía liso pero un poquito porque eso de dormir y en casa que me pongo pues lo que es la pinza pues siempre se chafa algún pelillo vamos a usar la esponjita esta de Winnie como veis por ahí que es así con corte biseladito la voy a mojar debajo del grifo con agua y el truquito es una vez que la tienes remojada bien que fijaros lo que ha crecido esto madre de mi vida fijaros como ha crecido es coger una toalla y quitarle el exceso muy bien muy bien del agua porque si se queda agua malamente así que fijaros ha crecido pero bastante y parece tiernecita al momento parecía muy dura pero parece tiernecita bueno pues vamos a extender toda la BB Cream me voy a poner un poquito más porque cubre muy poquito claro hacer una BB Cream es como un tinte pues eso con color y me voy a poner pues un poquito ahí donde tengo a lo mejor las manchitas más pronunciadas un poquito más porque también sabemos que con la esponja siempre absorbe más producto difuminamos también el corrector ahora y lo que me estoy viendo aquí en el espejo grande con la luz me veo esta BB Cream súper súper luminosa como estáis viendo mirad mirad qué luz queda o sea no es como una bombilla pero fijaros qué luz que da unifica súper bien el tono de la piel da un efecto de piel radiante al instante o sea una pasada me ha gustado un montón un montón bueno vamos a ir dejando que se asiente un poquito todo me voy a lavar las manos seguiríamos con la paletita esta bueno antes de todo voy a sellar y voy a sellar todo con los polvos estos de la marca Catrice los Soft Glam Filter que estos como que dejan la piel así muy radiante como efecto filtro como efecto piel de porcelana voy a coger así una brochita y además no tiene un mal olor sellamos un poquito lo que es el contorno y ahora ya pasamos a la paletita como os acabo de decir esta de Winnie que creo que estas paletitas creo que ya le he metido ahí la zarpa menos mal menos mal que no me la he cargado porque estaba duro al abrirlo pues bueno mirad tenéis este de aquí que es así como no es negro negro es un gris muy oscuro tenemos este brilli brilli tenemos estos dos marrones uno más flojito y uno más subidito de tono y tenemos este blanco para sellar que lo podía haber usado pero bueno ahora mismo se va a quedar ahí y voy a coger la brochita donde está y vamos a coger el tono este más subidito y nos vamos a hacer transición vamos a ver no es muy polvorienta no es muy polvorienta es así como como tipo crema las sombras crema polvo así que nada bueno cogemos voy a mirar para el espejito nos hacemos la transición incorporamos también la uve externa de primeras pigmenta muy bien no es que tenga un tono muy 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 elevado pero yo prefiero que pigmenten así porque así las puedes trabajar bien y puedes ir modulando y puedes ir poniendo pues la cantidad que tú quieras no la cantidad que tú quieras sino en buscar el tono exacto que tú quieres me parece un tono súper súper bonito ya os digo que los marrones quedan súper bien creo que a todos los ojos si eres morena si eres rubia ojos encapotados de cualquier forma es muy bonita esta sombra y es eso que la puedes ir modulando no parchean para nada se integran súper bien y oye como siempre os digo que no necesitamos gastarnos mucho dinerito para estar bellas y radiantes ahora si vamos a usar este más clarito cogemos este más clarito de aquí para eliminar un poquito por arriba para que se vea todo un poquito pues más uniforme y limpiar la zona son muy poquito polvorientas hay otras paletas que tela marinera y ahora y ahora usaríamos este brilli brilli os voy a hacer primero un swatch esto mirar es como duocromo a ver o no no sé según como lo mires no lo sé me parece súper súper bonito mirar es que claro la luz no me hace mucha justicia pero es súper súper bonito así que voy a coger un poquito con el dedo aplicamos en el párpado en el lágrima luego pondremos un poquito de más de luz wow qué bonito y la sombra pues es así como en cremita qué bonita que es preciosa mirar cómo han quedado los ojos o sea súper súper bonito se pigmenta súper bien esta paletita ahora en la línea de agua vamos a usar el perfilador este waterproof de mercadona que es en el tono 09 que es este así verdecito súper súper bonito a ver si sale la punta mirad os lo he enseñado muchas veces esto es súper bonito lo vamos a poner en la línea de agua me miro para allí porque si no me voy a sacar un ojo seguramente y ahora arriba a ras de pestañas vamos a usar pues el otro azulito que salió este de la colección manga también de mercadona este de aquí dicen que este no es recomendable ponerlo en la línea de agua pues por los estrellitos esos que tienen dicen que es mejor no ponerlo así que esta vez voy a coger lo que es el espejito para ponerle más cerca y vamos a hacernos un eyeliner desde el medio para afuera mirad es que me parece precioso me parecen preciosos porque son súper cremositos y aunque no son waterproof y yo estos días que he estado en Barcelona me lo he puesto y dura súper bien todo el día si no te toqueteas ni nada o sea no se escurre y creo que queda súper bonito mirad el otro abajo y este arriba y queda mirad es que cambia el look pero es que es que es una pasada es que me encantan los perfiladores de Mercadona me encantan pigmentan súper bien son súper cremositos no voy a limpiar a través de las manos y además la duración que tienen porque fijaros me acabo de lavar las manos y lo que es este verdecito de abajo dura un montón pasamos a sellar un poquito las cejas con el Fix It este Light & Boss de la marca Essence que funciona súper bien ahora ya me he aficionado todos los días a sellármelas porque si hay algún pelito pues así rebelde pues se queda ahí donde tú lo dejes ahí se queda y quedan así como laminadas quedan muy bonitas seguiríamos máscara de pestañas vamos a estar usando primero esta de Magic Studio que os la enseñé en uno de los últimos vídeos es la Diamond como veis por ahí oye me ha sorprendido un montón luego en segunda capita le vamos a poner la tuya de Mercadona que también me gusta porque hay que estar gastando cositas porque si no se ponen malas y no puede ser así que le damos primero una capita con esta pasamos a dar la segunda capita con la de Twist pasaríamos directos al bronceador este de la marca What&Wild como os acabo de decir y el tono es el Palm Beach Reality que es lo que pone por ahí arriba porque aquí detrás no, no lo pone pues es este el Palm Beach Reality este de aquí tiene un olorcito no sé un poco raro no es que huela mal pero no sé un poquito raro y es así en forma como veis de hoja wow esto es muy muy luminoso es muy luminoso eh no sé no sé cómo va a quedar bueno lo vamos a probar vamos a coger una brochita así gordita vamos a coger producto no se desperdicia tampoco mucho voy a coger sacudo un poquito y aplicamos wow qué bonito que es o sea ha sido ponerlo y qué bonito que es o sea la cámara no capta lo bonito que es wow queda una mejilla o sea esto hay que ponerse muy muy poquito si os ponéis a mejor un bronceador mate pues para darle un poquito de luz es súper bonito y este para usarlo también como sombra en los ojos tiene que quedar precioso ponerme un poquito más sin miedo wow wow qué mejilla que deja esto qué bonito mirad qué cosa más bonita es precioso qué potencia que tiene es muy muy bonito ahora como colorete como os acabo de decir vamos a usar el candy blues este de W7 que esto es muy antiguo pero bueno para mí es una novedad que es un tono así como el melocotón este también es súper súper pigmentado mirad ahí lo tendríamos pero es un tono muy muy bonito lo voy a coger con la misma brochita wow ojito ojito eh ojito que esto me da miedo voy a sacudir porque claro ya con la luz wow pero es que es mirad mirad qué mejilla es que no lo capta bien la luz pero es que es súper bonito ponemos la otra manzanita también un poquito wow bueno mirad yo me voy a poner y ahora lo que vamos a hacer es la técnica de la esponjita por otro ladito pasamos un poquito eliminamos si nos hemos puesto de más y este es el truquito eh pero es que qué mejilla que ha dejado ole ole y ole madre de mi vida es que yo misma me emociono me pongo contenta como la viéramos a estar usando el brillito este de labios de la marca Maybelline el lifter gloss que este es en el tono 003 eh moon este que hay aquí este me lo regaló mi hija me parece que fue el año pasado para el día de la madre si no me equivoco pues lo vamos a usar sellamos todo con la bromita esta de revuelta que ya sabéis que lo tengo en este cacharrín de mercadona apartamos un poquito el pelo sellamos todo mirad os he traído aquí en la zona de donde grabo como estáis viendo porque tengo aquí al lado la ventana voy a subir un poquito más la persiana para que veáis como ha quedado el rostro mirad que mejilla o sea más iluminada más bonita como estáis viendo la BB cream ha quedado súper bonita también el labial bueno lo que son las sombras creo que han pigmentado súper bien se han trabajado súper bien y tienen unos brillitos impresionantes y como siempre os digo que no hay que gastarse mucho dinerito para estar bellas y radiantes me parece que ha quedado un rostro súper súper chulo yo creo que voy a despedir aquí ya el vídeo me voy a descentrar un poquito más y lo he dicho que me ha gustado todos los productos que hemos usado que ha dejado un rostro súper súper bonito e iluminado bueno mis chicos y mis chicas que os ha parecido este vídeo os ha gustado si es así regalarme vuestro like que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras que os suscribáis al canal activando la campanita así para que youtube os sabéis de cada vez que yo suba un vídeo y no os perdáis ninguno de ellos y seguirme también en las redes sociales tanto en instagram como en facebook y también en tiktok y cristina se despide aquí con este make up este maquillaje súper sencillito efecto buena cara bella y radiante así que lo dicho os mando un súper abrazo de todo corazón mil besos chao chao Y ya está listo.